El rico aroma de la mantequilla se percibe desde lejos. Sus colores son alegres a la vista. Se trata de la Rosca de Reyes, aunque no tiene sus orígenes en nuestro país, es un postre muy tradicional entre las familias mexicanas que se degusta cada año y que tiene como compromiso pagar los tamales el día de la candelaria. Pero, ¿qué tiene de especial este delicioso postre? En primer lugar, esa tradición simboliza el momento en que los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar encontraron por fin al recién nacido Jesús y le ofrecieron regalos como mirra, oro e incienso. Además, este 6 de enero culmina con la partida de Rosca, el Maratón Guadalupe Reyes. ¿Por qué hay un monito dentro de la Rosca? Pues esto hace una referencia a cuando ocultaron al niño Jesús para defenderlo o más bien para que no sea perseguido del rey Herodes. Y los dulcecitos que tienen adentro, esos hacen alusión a las coronas que llevan los reyes magos. Cuando a uno le sale el monito, es como una referencia de que el que lo encontró, lo está ayudando y el 2 de febrero, que ya es el siguiente año, ya tiene que cooperar con los tamales. La forma circular representa el amor y la unión de la familia. La oferta de la Rosca de Reyes en las panaderías es muy variada, desde las tradicionales hasta las hechas con pan de diferentes sabores como chocolate, nuez o mantequilla, rellenas de cajeta e incluso de nata. Las ventas empiezan a partir del 3 de enero y más que nada, también uno ya empieza a venir un poco más temprano, así como 4 o 5 de la mañana, porque la producción del pan tiene que salir antes y ya conforme se acerque el 6, ya van aumentando la cantidad de los clientes que se van acercando y el 6 es cuando ya llega mucha más cantidad. En cualquier presentación o sabor, sin duda, saborearla con un chocolate caliente en familia hace que esta fecha sea aún más especial. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.